Buenas tardes, buenas tardes, les damos la bienvenida a este evento donde estamos hoy en la celebración del 23 aniversario luctuoso y licenciado Luis Donaldo Colosio. Agradecemos la presencia de todos ustedes por esta atenta invitación que les hicimos y por su apreciable asistencia. A continuación les voy a presentar a la gente que nos acompaña en el presidio. Le damos la bienvenida a nuestro presidente del comité directivo del municipal, del directivo municipal aquí en Cananea, el doctor Antonio Feria Frán. Nos acompaña también el profesor Jesús Reginaldo Moreno García, ex presidente municipal de igual manera se encuentra con nosotros la regidora por nuestro partido Analicia Córdoba Hineras en representación de nuestro presidente municipal licenciado Fernando Herrera. A continuación cedo la palabra a nuestro presidente doctor Antonio Feria Franklin para las palabras de bienvenida para este evento. Buenas tardes, gracias a todos por tu asistencia, bienvenidos todos. Es un placer saludar a tanta gente importante de nuestro partido, agradecer a nuestro presidente municipal, el enviado a nuestra compañera, a nuestra compañera, a nuestra compañera Nalicia Córdoba, regidora de nuestro partido, al profesor Reginaldo, expresidente municipal, obviamente a nuestra secretaria general, al expresidente municipal Héctor Tagle Zavala, a tanta gente, a tanta gente de nuestro presidente de nuestro partido que elabora como funcionario de gobierno estatal y funcionario de gobierno municipal. Y a todos bienvenidos en este momento. Hoy es un día memorable, de respeto y estamos aquí en el 23 aniversario luctuoso de un gran político sonoro político sonorense de Magdalena de Quino, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, que movió las fibras más sensibles de nuestro partido, de nuestros políticos, de nuestra militancia, con sus ideas claras de progreso y bienestar, de trabajar y de tener en el centro de toda actividad política a nuestros ciudadanos, enarbolando siempre el reclamo permanente de nosotros los mexicanos para que se cumpliera a cabalidad el lema de nuestro partido de democracia y justicia social. Efectivamente, hoy honramos su memoria, pero para nosotros está vivo a través de su legado político que trasciende de generación a generación. El ejemplo siempre a seguir para ser una buena política y para ser un buen político cercano al ciudadano, como lo confirma el que actualmente tengamos una excelente gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, y haciendo lo propio nuestro presidente municipal, el licenciado Fernando Herrera Moreno, siguiendo los pasos y los ejemplos que Luis Donaldo ha dejado con nosotros. Es por eso, compañeros, que los invito hoy y siempre a estar unidos con el firme propósito de trabajar y permanecer cercanos a la gente, para de esa forma recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestro partido. Por eso les digo hoy, que viva Luis Donaldo Colosio, que viva Luis Donaldo Colosio. Muchas gracias. Bienvenidos todos.